Se muestra una diapositiva con el título Cierre de Ventas. Bienvenidos a Marketing 2. Soy el docente Franklin Córdoba Buiza y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Cierre de Ventas. El Cierre de Ventas es la etapa del proceso de ventas en donde luego de haber presentado ya el producto y haber manejado las objeciones, se intenta concluir la venta convenciendo al cliente a decidirse por la compra. Se muestra una imagen de una persona dudando. Como dice Confucio, cuando se habla mucho casi siempre se dice algo que no debería haber dicho. Así que es mucho cuidado a la hora de comunicarse con los clientes. Podemos apreciar el plano de un departamento. A continuación voy a presentar un conjunto de técnicas de cierre que tiene alto impacto en los clientes. La primera es manejar opciones. A ningún cliente le gusta sentirse acosado o no sentirse libre. Es por eso que si nosotros le damos opciones al cliente para que él tome decisiones, se va a sentir bien y va a tomar la mejor decisión. Por ejemplo, ¿cuál quiere? Dos o tres habitaciones. El cliente siente de que no le estamos cerrando las opciones, sino le estamos dando algunas opciones a elegir. Pero como ustedes ven, las dos son ventas. Iniciamos con la versión sencilla o la completa. El cliente va a sentir, oye, mire, no me están orientando necesariamente a una compra, sino me están dejando decidir. Pero como ustedes ven, las dos son ventas. Podemos ver una imagen de afirmación positiva. Otra técnica bastante utilizada es hacer sentir al cliente que ya ha realizado la compra. Hágalo sentir que ya tomó la decisión. Con algunas preguntas como, ¿su pago será de acuerdo a las condiciones pactadas, verdad? O, entonces, ¿se lo envolvemos? Hacemos sentir al cliente que ya ha realizado la compra y ya se está sintiendo bien con el producto que él está adquiriendo. Se muestra una diapositiva con el título Conducirlo al sí. Otra técnica bastante importante es conducirlo al sí. Hay algunos estudios psicológicos que mencionan que cuando una persona dice varias veces la palabra sí, es un poco difícil que luego diga que no. Entonces, podemos hacer algunas preguntas en busca que las respuestas del cliente sean positivas. Como, por ejemplo, ¿preferiría o no un departamento que le brinde mayor tranquilidad? Pues, ¿quién no quiere tranquilidad a la hora de adquirir un departamento? U otra pregunta, como, ¿prefiere este proyecto que ha sido muy bien vendido, verdad? Lo más probable es que la respuesta sea sí, porque las personas buscan también algunos productos que ya han sido reconocidos por otros. Se muestra una imagen de una persona haciendo equilibrio en una baranda. Otra técnica importante es el equilibrio. Muchas veces los clientes presentan objeciones o cuestionan nuestros productos. Entonces, yo tengo que buscar un equilibrio entre lo que él ha cuestionado y también los aspectos positivos que el cliente ha podido observar en los productos. Obviamente, tengo que resaltar los beneficios. Entonces, tengo lo que él cuestionó y lo comparo con los aspectos positivos que él ha observado del producto y trato de resaltar lo positivo. Podemos apreciar una imagen de oferta. Otra técnica importante es la oferta del mes. Ahora, lo ideal no es presentarlo al comienzo, porque una oferta también puede significar menos beneficios para la empresa. Presente esta oferta como un gancho para cerrar. Por ejemplo, si compra este mes, los estacionamientos tienen un descuento de un 10%. Entonces, una oferta puede hacer que el cliente termine disidiéndose por la compra. Otra técnica es mostrar éxitos anteriores. Esto nunca falla, porque ¿quién no busca un referido constantemente? Cite a alguien que haya estado contento con el producto y preséntelo en sus folletos o en su página web. Si es una persona conocida, tiene mayor impacto todavía. Ahora, en muchas ocasiones, por más que hemos tratado, no podemos convencer al cliente. Cuando nada parece funcionar para cerrar ya la venta, una recomendación, discúlpese con el cliente por no haber satisfecho a éste. Y después pregúntele, ¿qué hubiera necesitado hacer para que la compra se dé verdaderamente? El cliente lo más probable es que va a decir, mira, estimado amigo, te faltó decir esto o lo otro. Porque hay algunos clientes que se ponen a la defensiva. Bueno, después que ya haya conocido el problema de por qué no se pudo satisfacer su necesidad, ofrézcale eso que él está pidiendo. Porque un buen vendedor nunca se rinde. Apreciamos en la diapositiva la foto de Robert Kiyosaki. Finalmente le dejo una frase importante de Robert Kiyosaki. Dice, la habilidad que uno debe desarrollar para tener éxito en los negocios y en la vida es la habilidad de vender. Muchas gracias por su atención.